10 enfermedades causadas por el estrés sin que te des cuenta. Las tensiones de la vida que ocasionan estrés prolongado como el divorcio, pérdida de trabajo, problemas económicos o tal vez problemas en la familia, entre muchas otras situaciones estresantes, son ingredientes silenciosos para el desarrollo de enfermedades graves que incluso pueden ocasionar muerte prematura. De hecho, se estima que las personas con mayor carga de estrés, como los cuidadores de ancianos o de personas enfermas, tienen un 63% más de riesgo de muerte prematura que las personas de su edad, pero con menos estrés. No te alarmes, todavía estás a tiempo de tomar las riendas de tu estrés. A continuación conocerás cuáles son estas 10 enfermedades que causan estrés sin que te des cuenta. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para reaccionar de forma específica, de acuerdo a las circunstancias del ambiente que lo rodea, de modo que pueda sobrevivir a posibles amenazas. En estos casos, se activa un conjunto de reacciones biológicas que liberan a la sangre grandes cantidades de hormonas como la adrenalina y el cortisol, entre otras. Estas hormonas comienzan a ocasionar cambios en todo nuestro cuerpo, tales como acelerar la frecuencia de nuestro corazón, incrementar la frecuencia respiratoria y liberar azúcar en la sangre para que las respuestas de nuestro cuerpo sean mucho más rápidas y mejorar nuestra probabilidad de supervivencia. Pero todos los cambios que ocurren en nuestro cuerpo con el estrés a largo plazo no son nada favorables, y por el contrario, todos nuestros órganos sufren las consecuencias e incluso pueden ocasionar enfermedades que además nos causarán más estrés y retrasarán una mejoría definitiva. Veamos cuáles son. Número 1. Problemas del corazón. El estrés crónico puede ocasionar el aumento de la presión arterial y el incremento del colesterol y los triglicéridos en la sangre, los cuales, de acuerdo a la American Heart Association, representan un riesgo directo para el desarrollo de enfermedades del corazón. Por otro lado, es bien conocido por los médicos que el estrés emocional repentino es responsable de desencadenar problemas graves del corazón, como el ataque al corazón. Y por esta razón, las personas que ya tienen problemas cardíacos crónicos deben evitar todo tipo de estrés repentino y aprender terapias o estrategias para controlar con éxito los niveles de estrés. Número 2. Insomnio. De acuerdo con la Sleep Foundation, el insomnio es un trastorno común que es consecuencia directa del estrés y ocurre en alrededor del 10 al 30% de los adultos y se manifiesta como dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo o consolidarlo. Si alguna vez estuviste bajo mucho estrés, seguramente habrás notado que por la noche los pensamientos preocupantes y la ansiedad se interponían en alcanzar una buena noche de sueño reparador. Sin embargo, estas molestias comienzan a disiparse poco a poco, a medida que la situación estresante desaparece. Pero esto no ocurre con todas las personas. De hecho, cuanto más tiempo se prolongue el estímulo estresante, más elevado es el riesgo de desarrollar problemas de sueño a largo plazo, como insomnio crónico o apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno del sueño caracterizado por el colapso de las vías respiratorias superiores durante el sueño, lo cual ocasiona periodos de asfixia e intensos ronquidos, los cuales puedes notar con una constante somnolencia durante el día, así como irritabilidad, dificultad para concentrarse, entre otras. La buena noticia es que el sueño puede ser un gran aliado para ayudarte a aliviar el estrés, ya que tan solo con una buena noche de descanso, tus niveles de estrés pueden aliviarse considerablemente. Por ello, es una buena idea comenzar rutinas prácticas durante el día, que te ayuden a deshacerte de todo ese estrés, por ejemplo, mediante el ejercicio regular, un grupo de apoyo saludable entre amigos y practicar una buena higiene del sueño antes de ir a la cama. Número 3. Resfriados y virus. El sistema inmunológico se encarga de defender nuestro cuerpo de todo tipo de microorganismos capaces de enfermarnos, de modo que si nuestro sistema inmune está fortalecido, será muy difícil que un virus pueda hacernos enfermar. Cuando el estrés se hace crónico y sostenido durante mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico se vuelve débil y nos convierte en un blanco fácil de algunos virus comunes, que se encuentran en nuestro alrededor. Esto sucede debido a que los niveles elevados de catecolaminas, que se liberan a nuestra sangre durante el estrés, así como el aumento de las células T supresoras, pueden bloquear la actividad de nuestro sistema inmunológico, incrementando el riesgo a sufrir de infecciones virales, en particular resfriados y gripe. Un estudio publicado en el 2019 por la revista Frontiers in Immunology afirmó que el estrés a largo plazo ocasiona que los niveles permanentemente elevados del cortisol dañen la respuesta de nuestro cuerpo a esta hormona y sean deteriorados los mecanismos antiinflamatorios propios del sistema inmunológico. Esto predispone a infecciones agudas, procesos inflamatorios crónicos, así como enfermedades autoinmunes, entre otros problemas de salud. Así que si no quieres enfermarte o has notado que ese resfriado ha durado ya demasiado o ha sido más intenso de lo que debería, quizás sea hora de revisar tus niveles de estrés. Puedes ayudarte a reducirlos intentando comer de forma más saludable, procurar tomarte el tiempo necesario para descansar durante la noche y practicar esa actividad que tanto te gusta y sabes que te ayuda a relajarte. Tu salud te lo agradecerá. Número 4. Diabetes mellitus tipo 2. Un estudio realizado en el 2017 en Australia concluyó que el estrés es un importante factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Esto puede ocurrir por dos razones. La primera es debido a que cuando estamos bajo estrés hay más probabilidades de sufrir de esos incontrolables atracones de carbohidratos o que practiquemos otros hábitos nada saludables, los cuales pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El estrés crónico genera toda una serie de reacciones que traen como consecuencia directa el aumento del azúcar en la sangre para ser utilizada como fuente de energía. Esto puede contribuir a la hiperglucemia crónica de la diabetes, especialmente cuando lo combinas con otros hábitos nada saludables. Cuanto más tiempo permanezcan estas condiciones de estrés y hábitos dañinos, más riesgo hay de desarrollar diabetes mellitus. De hecho, el estrés físico o mental también es un gran obstáculo para que las personas con diabetes consigan controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Número 5. Cáncer. Aunque no está del todo claro, cada vez son más los estudios que coinciden que el desarrollo de algunos tipos de cáncer puede ser el resultado del estrés prolongado. Un estudio publicado en el 2017 evaluó a más de 2.000 hombres que habían recibido recientemente el diagnóstico de cáncer de próstata. Los investigadores identificaron que al menos el 58% de estos hombres habían trabajado en un ambiente estresante durante un tiempo prolongado, por lo que el estudio concluyó que el estrés laboral incrementa el riesgo de cáncer de próstata. Por otro lado, un estudio llevado a cabo en el 2016 y publicado en la revista Breast Cancer Research, evaluó en 106.000 mujeres el riesgo de desarrollar cáncer de mama como resultado del estrés prolongado. El estudio concluyó que los resultados no fueron suficientemente consistentes para establecer la relación entre el cáncer de mama y el estrés prolongado. Sin embargo, muchos médicos prefieren indicar medidas preventivas contra el estrés, ya que se ha demostrado que el estrés prolongado suprime al sistema inmunológico y ocasiona un estado inflamatorio crónico, que puede fomentar el desarrollo de las células cancerígenas. Por esta razón, los tratamientos contra el cáncer cada vez más incluyen terapias para el control del estrés, ya que el estrés podría perjudicar la efectividad del tratamiento contra el cáncer. ¡Espera! No te alarmes. Todos pasamos por periodos de estrés, pero estás a tiempo para aprender a manejarlo. Desconéctate de las presiones y dedica tiempo para relajarte. Número 6. Obesidad abdominal. Más allá de un asunto estético, la obesidad, especialmente aquella que se desarrolla en el abdomen principalmente, está muy relacionada con el desarrollo de varias enfermedades, como los problemas cardiovasculares, la diabetes mellitus, entre otros. Las personas que tienen estrés crónico, parecen que almacenan más cantidad de grasa en su abdomen. Esto está relacionado con el aumento del nivel de cortisol en la sangre, que ocurre con el estrés prolongado. Sin embargo, de acuerdo con un estudio publicado en el 2018, algunas personas pueden ser más susceptibles que otras a los niveles elevados de cortisol por estrés. También debemos considerar que cuando estamos estresados, muchas veces sentimos una intensa necesidad de comer alimentos dulces o comida rápida para aliviar las tensiones. Lamentablemente, cuando estos hábitos se prolongan en el tiempo, inevitablemente los rollitos de grasa alrededor de nuestra cintura se harán notar tarde o temprano. Una buena alternativa cuando te sientas con mucha ansiedad de comer debido al estrés es masticar goma de mascar, sin azúcar, o tener preparados unos snacks saludables de zanahoria o frutas. Así, evitarás las opciones rápidas, que suelen ser más dañinas para tu salud. Número 7. Depresión. Se estima que las personas que tienen estrés asociado al trabajo, tienen hasta un 80% más de riesgo de desarrollar depresión en unos pocos años, en comparación con las personas que perciben menos estrés. Esto puede ser el resultado de que el estrés crónico, además de incrementar el nivel de cortisol, también reduce simultáneamente neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y la dopamina, las cuales se ha demostrado que se encuentran muy reducidas en las personas con depresión mayor. Así lo aseguran en varios artículos de la revista especializada Archive Soft General Psychiatry. De modo que las personas que permanecen de forma crónica con niveles muy elevados de estrés, son más vulnerables a sufrir de depresión eventualmente. Número 8. Problemas gastrointestinales. De acuerdo con un estudio publicado en el 2008, el estrés físico o emocional se encuentra fuertemente asociado a la aparición de problemas gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, el estrés puede empeorar los síntomas de estas patologías y, por si fuera poco, puede contribuir con el desarrollo de las úlceras gastroesofágicas, empeorando mucho más los problemas gastrointestinales. De hecho, una publicación de Harvard Health Publishing, actualizada en el 2019, señaló la psicoterapia y el manejo del estrés como una opción terapéutica para este tipo de patologías gastrointestinales. La terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación pueden ser útiles para ayudarte en el manejo del estrés, especialmente si sufres de este tipo de problemas gastrointestinales. Número 9. Ansiedad y ataques de pánico. Un estudio publicado en el 2015 en Inglaterra concluyó que tanto el estrés laboral como el doméstico se encuentran asociados al desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión en hombres y en mujeres. Los síntomas de la ansiedad y los ataques de pánico pueden aparecer como nerviosismo, miedo, sudoración, palpitaciones, sofocos, falta de aliento, sensación de fatalidad o peligro inminente, entre otras. Estos síntomas pueden aparecer luego de intensos periodos de estrés. Si has experimentado algunos de estos síntomas, es buen momento de ir a visitar a un psicólogo para salir de esta situación cuanto antes. Enfrentar el estrés y la ansiedad no tiene por qué ser un proceso solitario y hay muchas herramientas que tu psicólogo o tu médico pueden ofrecerte para salir de esto. Número 10. Procesos inflamatorios sistémicos o locales. De la misma forma que el estrés afecta al sistema inmunológico, puede ocasionar que aparezcan procesos inflamatorios y también puede impedir que sanen problemas ya existentes. Por ejemplo, el estrés puede retrasar la curación de heridas o picaduras y de esta manera aumentar el riesgo que ocurran infecciones más graves. Durante el estrés, las enfermedades sistémicas o inflamatorias tienen más posibilidades de empeorar. Cuanto más tiempo se mantenga el estrés y menos control tenga la persona sobre la situación, más cambios ocurrirán en el sistema inmunológico. De hecho, se ha relacionado el estrés con la aparición de problemas crónicos como el eczema y la dermatitis atópica, entre otros. Las enfermedades ocasionadas por el estrés actúan de forma bidireccional, es decir, que además de contribuir en su desarrollo, la enfermedad ocasiona más estrés, lo que dificulta que pueda tener una recuperación satisfactoria. Si estás enfrentando severos problemas de estrés, no esperes más y busca cómo manejar el estrés. Y si no logras controlarlo del todo, busca ayuda. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. ¿Cuáles son las 10 enfermedades causadas por el estrés? Sin que te des cuenta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.